Efren Velázquez Ibarra, expresidente del Congreso local y excandidato a la alcaldía de Tepic, confía en que su partido sabrá valorar entre sus cuadros y militantes a los elementos idóneos con los que habrá de participar en la contienda federal del 2012, por lo que se dice listo para participar, pues reiteró que es un político de resultados y no de calenturas electorales. Efren se declaró listo para la contienda federal. Habíamos hablado, aspiro, efectivamente lo he manifestado, quiero ser senador, y si no se da esa posibilidad, bueno, y si el partido decide diputado federal, pues también no queremos seguir nosotros en la administración porque nuestra carrera es política y ahí queremos continuar. Enseguida Velázquez Ibarra señaló a los pormenores de lo que está dispuesto a hacer por Nayarit desde una de las curules de la federación, en este caso desde la senaduría. Bueno, yo como lo he sido en los cargos que he tenido, creo que en todos he dado un buen resultado desde cuando fui dirigente del partido que ganamos todo, en el Congreso creo que fue una de las mejores legislaturas, yo así me la juego, con las anteriores y con las actuales, como una de las mejores. Estuvimos en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde había un subejercicio del 85% y casi lo nivelamos. Estuvimos en la contraloría, donde hicimos, desde mi punto de vista, tuvimos grandes logros, como fue el hecho de darle a la Contralía un nivel distinto al que tenía. Unas oficinas con el mismo presupuesto, la rentamos, pagándose más caro, la chamoblamos, les pusimos sus instalaciones adecuadas, cambiamos todo el equipo de cómputo con el mismo presupuesto, ahí están los resultados de nuestro paso por la contraloría. Entonces, donde quiera que hemos estado, hemos hecho un buen papel. Y lo vamos a hacer, si estuvieramos en la Diputación Federal, bueno, pues generar todas las acciones que nos permitan traer recursos al Estado, que eso es lo que se necesita. Desde allá podemos traer muchos recursos al Estado, pero además también generar las leyes que sirvan para que el Estado de Nayarit se desarrolle, y bueno, también toda la República Mexicana, porque es una Cámara Federal. Eso es lo que haríamos. Gracias. 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 Gracias.